Yo sé que al verme me muestra el disgusto Yo sé que al verme me muestra el disgusto Y mi presencia te produce el disgusto Que te hace daño que al buscar que me engañas Irás huyendo siempre terminado Pocos se lloran sin saber de mí Y vas llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestra el disgusto Y así me pagas lo que yo te dieron Música Que no me quieras eso no me importa Que me desprecies es un bien que me hace Música Que no me quieras eso no me puede Música Y al fin y al cabo como antes muere Música Música Iban llorando por el mundo entero Música 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 Y así me pagas lo que yo te quiero Música 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 Música